Música Quiero hablar de un amor infinito Que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado Quiero hablar de un amor apasionado Música El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio Mes de Junio, Mes de los Sagrados Corazones En el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día Vamos juntos en familia a honrar al Sagrado Corazón de Jesús Y el Inmaculado Corazón de María En este mes dedicado a estos dulces y amantes corazones A todos los que en este día cumplen años, celebran su santo o su aniversario de bodas Ordenación episcopal, sacerdotal, diaconal o profesión religiosa Les deseamos que pasen un feliz día en el Señor y su Madre Iniciemos juntos este día diciendo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oración inicial Sagrado Corazón de Jesús Que en el Divino Sacramento de la Eucaristía Estás vivo e inflamado de amor por nosotros Aquí nos tienes en tu presencia Pidiéndote perdón de nuestras culpas E implorando tu misericordia Nos pesa, oh buen Jesús El haberte ofendido Tú eres tan bueno que no mereces esa ingratitud Concédenos luz y gracia Para meditar tus virtudes Y formar según ellas Nuestro humilde corazón Amén Día vigésimo primero Oh sagrado corazón Indulgente y glorioso Señor A pesar de que tu corazón ya no latía Tu madre sabía que volverías Ella con gran dolor te aguardaba en oración Ella esperaba Destrozada y angustiada Ella confiaba en tu palabra Señor de la esperanza Señor de la verdad Que enseñas a tu iglesia A pesar de su tibieza Que tu palabra no pasará Que todo se cumplirá Por eso aquella dulce muchacha de Nazaret La joven madre de Belén La dolorosa del Calvario Nos mostraría que con amor y fe Que te volveríamos a ver Es por eso que a ella te presentaste Para consolarla y alegrarla Pues el santo Su hijo amado Había resucitado ¿Cuál no fue el gozo De aquella santa madre? Alegrémonos con María Pues Jesús está vivo En cuerpo y alma Vivo hace dos mil años Y vivo hoy No prediquemos a un Cristo muerto Ya que Él El Señor Resucitó Gloria a Dios Y este Señor está a nuestro lado Porque la santa palabra Cumpliéndose está Él nos dijo Donde dos o más Estén reunidos en mi nombre Yo estaré en medio de ellos Hagamos lo que nos ordena Nuestro Señor Vayan por todo el mundo Y anuncien la buena nueva Estas son las señales Que acompañarán a los que crean En mi nombre Echarán demonios Y hablarán nuevas lenguas Tomarán con sus manos serpientes Y si beben algún veneno No les hará daño Impondrán las manos Sobre los enfermos Y quedarán sanos Cristo está vivo Es el único Dios Y todo lo hace Él Es el Señor Que sigue haciendo milagros Y acompañándonos Seamos sus humildes instrumentos Ejemplo del día La mortificación Es el mandato de Jesús Mandato duro para los cristianos débiles Y demasiado apegados A las propias comodidades Mandato suave y dulce Para aquellas almas Que sienten la belleza De la perfección Gustan las dulzuras íntimas De la vida cristiana Quien quiera seguirme Debe renunciar a sí mismo Para seguirle Para ser verdaderos cristianos Debemos corregir nuestros defectos Mortificar nuestras pasiones Y nuestros sentidos El primer médico de nosotros Somos nosotros mismos Para conocerte bien Debes hacer el examen de conciencia Cada día Cuando estás libre De ocupaciones materiales ¿Cómo regulas tus pasiones? Reina en tu corazón La soberbia La avaricia La cólera La indiferencia En hacer el bien La envidia Del bien ajeno Bajo la excusa De la prudencia No escondes quizá El respeto humano ¿Cómo mortificas Tus sentidos? Amor que abre Sus brazos Sea acogida Quiero hablar Del camino Hacia la vida Corazón paciente Amor ardiente Padre nuestro Que estás en el cielo Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Perdona nuestras ofensas Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María Madre de Dios Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores Reza ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Reza del Santo Rosario Reza lo a diario Reza Así vendrá paz al mundo Y de la guerra al final Ave María Jaculatoria Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sea la salvación del alma mía Florecilla Por amor a los sagrados corazones Que testimoniemos a nuestros hermanos Que Jesús está vivo Cumpliendo sus mandatos Quiero hablar De un amor generoso Que hace y cae amor a todos Buscándonos todo el tiempo Oración final Oh Jesús El único hijo de Dios El único hijo de María Te ofrezco el corazón bondadosísimo De tu madre divina El cual Es para ti El más precioso Y agradable de todos Oh María Madre de Jesús Te ofrezco el corazón Sacratísimo De tu amado hijo Quien es la vida Y el amor de tu corazón Alabado sea el sagrado corazón de Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado Sagrado corazón de Jesús En vos confío Confío el pasado a vuestra misericordia El presente a vuestro amor Y el futuro a vuestra providencia Amén Amor que abre sus brazos Sea cogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente Amor ardiente Amor ardiente Quiero hablar de aquel que vence a la muerte El apostolado del rosario en familia Te da las gracias por acompañarnos En este espacio Mes de junio Mes de los sagrados corazones En el que como todos los días Hemos compartido juntos La oración Meditación Y florecilla del día Te invitamos a compartir este espacio Con tu familia Amigos y conocidos A fin de hacer realidad El anhelo de nuestro fundador El venerable padre Patrick Payton Familia que reza unida Permanece unida Un mundo en oración Es un mundo en paz Puedes dejarnos tus intenciones Para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario Que tenemos todos los días A partir de las 5 de la tarde Que tengas un hermoso Y bendecido día en el Señor Y en nuestra Madre Santísima Mis ojos se iluminan Al mirar tu rostro angélica Y mi boca clama una oración Madre mía He venido hasta ti Por tu misericordia Hoy que el sufrimiento Sangra más Madre mía Porque para ti oh María Nada es imposible Intercede por nosotros Madre solidaria Madre de la esperanza Madre de la unidad Madre de la unidad Madre de la unidad Porque eres tú Madre del creador Madre del amor Yo te doy mi corazón Con fe y devoción Y mi alma y yo su libertad Madre mía Eres madre de la unidad